Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a otra de las sesiones de las charlas online Yo me quedo en casa. Mi nombre es Paula del Val y soy estudiante del Máster de Estudios Medievales en el King's College de Londres y también soy tesorera de la Asociación de Jóvenes Medievalistas Jimena. Me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo por un lado a la Asociación de Jóvenes Investigadores de Entiendas de las Religiones así como al Observatorio de Religiones Comparadas la oportunidad de participar en este ciclo de charlas. Desde nuestra asociación apoyamos por completo esta estupenda iniciativa para potenciar la difusión del conocimiento durante este periodo de confinamiento. El objetivo de esta comunicación va a ser analizar la interpretación llevada a cabo por dos de los padres de la Iglesia, San Agustín y Juan Crisóstomo, de un pasaje concreto de la Biblia, Las Budas de Cana. Esta interpretación se engloba dentro de un debate que tuvo lugar a lo largo de toda la historia de la cristiandad en torno a la bondad o no del matrimonio. En esta ponencia nos centraremos en el siglo V debido a que se trata de un siglo de especial relevancia para la materia. El índice que vamos a seguir en esta intervención es el siguiente. En primer lugar presentaré un breve contexto histórico que nos ayuda a comprender cuál era el debate respecto al matrimonio que estaba teniendo lugar sobre todo a lo largo de los primeros siglos del desarrollo del cristianismo y por qué el siglo V es particularmente relevante para dicho debate. En segundo lugar trataremos brevemente el pasaje sobre el que vamos a reflexionar, el de las bodas de Cana, así como otros de los principales pasajes que los padres de la Iglesia utilizaron para sostener sus interpretaciones acerca del matrimonio. Seguidamente pasaremos a centrarnos en cuáles fueron las interpretaciones de San Agustín y Juan Crisóstomo, dos de los padres de la Iglesia, sobre las bodas de Cana y por qué precisamente son significativas las opiniones de estos dos autores. Finalmente reflexionaremos acerca de la diversidad de posiciones de los diversos autores y de la relevancia para la historia del cristianismo del debate sobre el matrimonio. Bueno, en primer lugar es preciso señalar que durante el siglo V la mayoría de las doctrinas que se convertirían en sacramentos o en cuestiones inamovibles a lo largo de la Edad Media estaban siendo sometidas a discusión. Es decir, la ortodoxia o no de determinadas prácticas, costumbres e ideas estaba siendo debatida intensamente por los autores cristianos desde el inicio del cristianismo. Estas discusiones se acentuaron enormemente tras la conversión al cristianismo a lo largo del siglo IV por parte del emperador Constantino, especialmente a medida en que esta religión se extendía a través de las capas más altas de la sociedad. Paralelamente, tras el fin de las persecuciones a los cristianos, surgieron una serie de prácticas ascéticas que aspiraban a suplir el martirio como una forma de alcanzar una mayor cercanía a Dios. Estas prácticas podían variar, incluyéndose como las más conocidas y extendidas, el retiro al desierto o la renuncia a determinadas prácticas características de la vida terrenal. Un ejemplo de ello sería la elección de matrimonios célibes o incluso la completa renuncia al matrimonio y a la vida sexual tradicionalmente asociada a éste. El matrimonio había sido ya tratado como una cuestión de vital importancia desde los inicios del cristianismo debido a su enorme centralidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De la misma manera, había sido objeto de una amplia variedad de textos legales, regulaciones y legislación por parte del Imperio Romano. No es sorprendente, por tanto, que a medida en que el cristianismo se extendía e iba adquiriendo una posición de preeminencia entre los estatos sociales más altos, el debate en torno al matrimonio se intensificase. Es precisamente por ello por lo que el siglo V presenta un ámbito de estudio de especial interés. Durante este siglo, algunos de los principales padres de la Iglesia desarrollaron su pensamiento en torno al matrimonio, dedicando tratados y libros enteros a dicha cuestión. Muchos de ellos escribieron esas obras como respuesta o reacción a una acalorada polémica acontecida durante los últimos años del siglo IV. Nos estamos refiriendo al debate que tuvo lugar entre Joviano y San Jerónimo. Joviano fue condenado en los años 90 del siglo IV por el Papa Siricio tras haber afirmado, entre otras cosas, que el matrimonio y el celibato eran igualmente buenos, sin ninguna clase de superioridad de celibato sobre el matrimonio. Como reacción a dicha afirmación, San Jerónimo, posiblemente conocido por muchos de nosotros por haber traducido la Biblia al latín dando lugar a la Vulgata, escribió el tratado titulado Contra Joviano. En él no sólo desmintió las afirmaciones de Joviano y defendió el mayor estatus de las vírgenes, sino que además fue un paso más allá, llegando incluso a plantear una completa condena del matrimonio. Es importante señalar que, si bien la concepción extendida entre la amplia mayoría de los autores cristianos era la de una superioridad moral del celibato, es decir, que generalmente además era seguido por la viudedad y finalmente por los matrimonios célibes en cuanto a niveles de virtud se refiere, a esta visión tan extrema de San Jerónimo no fue bien acogida y le granjeó duras críticas por parte de diversos contemporáneos. En definitiva, si bien es posible afirmar que la posición mayoritaria entre los pensadores cristianos era considerar el celibato como una opción preferible respecto a la vida conyugal, nos encontramos con una amplia variedad de matices al respecto. Llegados a este punto, parece razonable preguntarse ¿Cómo es posible que los padres de la Iglesia y el resto de autores cristianos llegasen a posiciones tan dispares o incluso opuestas? La respuesta es debido a las diversas lecturas emanadas de un conjunto común de textos, las escrituras. La existencia de pasajes bíblicos ambiguos, complejos o incluso contradictorios respecto a la cuestión del matrimonio dio lugar a una amplia variedad de posiciones en el seno de la Iglesia. A pesar de que, a primera vista, rastrear todas estas diferencias puede parecer en principio una tarea ardua, lo cierto es que es posible identificar un número limitado de pasajes y de versículos que estos autores citaron con una mayor frecuencia a la hora de reflexionar sobre el matrimonio. Es decir, si bien las opiniones sobre dicha cuestión fueron múltiples y matizadas, en esencia, los autores cristianos desarrollaron la amplia mayoría de su doctrina sobre el matrimonio dependiendo en gran medida de un cuerpo muy limitado de fuentes, tratando de sacar toda la ventaja posible de dichos pasajes a través de sus interpretaciones. La originalidad provenía, por lo tanto, no de utilizar fuentes distintas, sino del uso de pasajes bíblicos distintos para complementar, apoyar o refutar las interpretaciones de otros autores, dando así lugar a opiniones que podían variar desde la alabanza hasta la completa condena del matrimonio. Entre los pasajes que fueron el armazón central para las interpretaciones de los padres de la Iglesia encontramos, por un lado, en el Antiguo Testamento ciertos versículos del Génesis y respecto al Nuevo Testamento podemos destacar las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio en los Evangelios sinópticos, así como Efesios 5 y 1 Corintios 7, que se encuentran dentro del Evangelio de San Pablo. Llegados a este punto, creo que es el momento de que tengamos nuestro primer encuentro con el pasaje que vamos a analizar con algo más de detalle a lo largo del resto de la ponencia, que es el de las bodas de Cana. Este pasaje forma parte del Evangelio de San Juan y en él el apóstol narra la presencia de Jesús en una boda a la que no sólo atiende, sino que en la que tiene una participación decisiva ya que en ella llevó a cabo el primero de sus milagros, convirtiendo el agua en vino. A continuación podréis ver este pasaje proyectado en el vídeo y voy a leer tan sólo unas primeras frases de él mismo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. A la luz de todo lo que he comentado hasta el momento, me gustaría que reflexionáramos un instante sobre este pasaje. Si efectivamente todo el pensamiento en torno al matrimonio por parte de los padres de la Iglesia se basaba en un número limitado de pasajes bíblicos, que son leídos prestando atención al más mínimo detalle, parece razonable plantear que la presencia de Jesús en una boda debió llamar la atención de estos autores. En particular, si tenemos en consideración que no se trata tan sólo de su presencia, sino de que tuvo un rol particularmente determinante en dicha boda. Por ello, a lo largo del resto de esta charla, vamos a reflexionar sobre las siguientes cuestiones. ¿Prestaron atención a este pasaje los padres de la Iglesia a la hora de reflexionar sobre el matrimonio? ¿Significó la presencia de Jesús en las bodas de Cana de forma implícita una validación del matrimonio? Es decir, ¿es el matrimonio bueno precisamente porque Jesús asistió a una boda? ¿O por el contrario, ignoraron y desestimaron los padres de la Iglesia este hecho en favor de otros pasajes bíblicos? Para responder a todas estas preguntas, vamos a centrarnos en particular en la hora de dos de los autores, San Agustín y Juan Crisóstomo, ambos padres de la Iglesia. La razón para ello es doble. En primer lugar, ambos son autores que dedicaron extensos tratados morales al matrimonio y al terribato, participando por tanto en el debate acontecido en el siglo V. En segundo lugar, tanto San Agustín como Juan Crisóstomo escribieron comentarios al Evangelio de San Juan en forma de sermones. Es decir, si bien es posible que estos autores no citasen el pasaje de las bodas de Cana en sus tratados morales, necesariamente tuvieron que hacer alusión a ellos a lo largo de su comentario monográfico del Evangelio de San Juan. Por ello, trataremos de arrojar algo de luz al debate sobre la bondad o no del matrimonio a través de sus interpretaciones sobre la presencia de Jesús en la boda. Comenzaremos por San Agustín. Fue obispo de Hipona y uno de los padres de la Iglesia más conocidos por obras tan fundamentales como La Ciudad de Dios o Las Confesiones. Escribió en torno al año 401 estos dos tratados morales a los que me refería anteriormente, que se titulan Sobre la bondad del matrimonio y Sobre la virginidad. Y no sería hasta casi tres décadas después, en torno al año 426, cuando escribiría sus homilías al Evangelio de San Juan. A continuación presentaré brevemente sus principales líneas de pensamiento, tal y como las planteó en sus tratados morales, para poder analizar posteriormente si efectivamente su comentario sobre el pasaje de las bodas de Cana arroja o no alguna luz sobre dichas posiciones. San Agustín escribió estos dos tratados morales como una respuesta algo tardía, unos diez años después, a dicha polémica suscitada por la obra de Joviano y la respuesta de San Jerónimo. Su planteamiento inicial era el de refutar las ideas de Joviano, frente a quien defendía la existencia de una jerarquía de estados de virtud correspondiendo al nivel de renuncia con todo contacto carnal. Es decir, para San Agustín, la virginidad, la viudedad y los matrimonios célibes, por ese orden, eran más virtuosos que el matrimonio. Sin embargo, en estos tratados no solo terminó refutando las posiciones de Joviano, sino también las de San Jerónimo. Lejos de la extrema posición de este último autor, Agustín fue un férreo defensor de la bondad del matrimonio. Si bien no era tan deseable como la virginidad, nada impedía a las personas casadas alcanzar las máximas cuotas de virtud, ya que el matrimonio no dejaba de ser un bien en sí mismo. En esa misma línea, dedicó gran parte de su tratado sobre la virginidad a advertir a las personas célibes en contra del orgullo, ya que en ningún momento debían considerar como inferiores a las personas que vivían en matrimonio, ni tampoco debían jactarse de su supuesta superioridad ante ellas. En definitiva, Agustín trató con estas palabras de cerrar la brecha que existía entre las personas célibes y aquellas que optaban por el matrimonio. Algo de una cuestión de enorme importancia en el siglo V al tratarse de un momento en el que esta adopción de las prácticas ascéticas parecía estar contribuyendo a crear una duplicidad dentro del cristianismo, entre aquellos cristianos de primera que abrazaban las diversas prácticas ascéticas y unos cristianos de segunda. En su defensa del matrimonio, Agustín se basaba fundamentalmente en dos cuestiones. En primer lugar, en lo que él consideraba las tres bondades del matrimonio, la descendencia, la fidelidad y el sacramento, y en segundo lugar, en la posibilidad de que hubiera existido una unión carnal entre Adán y Eva anterior a su expulsión del paraíso. Esta idea es original del pensamiento agustiniano, y de hecho, contraria a la amplia mayoría de pensadores cristianos, tal y como veremos a continuación. Sin embargo, si leemos atentamente su obra sobre la bondad del matrimonio, encontramos además otra serie de pasajes que utiliza para sostener su argumento. Y efectivamente, entre ellos se encuentra el pasaje de las dudas de Cana. Y dice así Agustín en su obra. En relación con el bien del matrimonio, el Señor también lo confirmó en el Evangelio. No sólo cuando él prohibió repudiar a una esposa salvo a causa de fornicación, sino también cuando él asistió por invitación a un matrimonio. Esta mención en sus tratados morales parece indicarnos que efectivamente Agustín consideró este pasaje como algo significativo, y que se cuestionó cuáles eran las implicaciones de la presencia de Jesús en una boda respecto a la bondad del matrimonio. Nuestras sospechas se confirman si pasamos a analizar sus homilías al Evangelio de San Juan, particularmente las homilías 8 y 9, en las que reflexionan directamente sobre las repercusiones de la presencia de Jesús en la boda. Como resultado, encontramos dos afirmaciones nuevas que no aparecían en sus tratados anteriores sobre la virginidad y sobre el matrimonio. En primer lugar, a Agustín se refiere al matrimonio en su tratado 9 o en su homilía 9 directamente como una institución del Señor. Aunque a primera vista puede esto parecernos una cuestión trivial, decir que el matrimonio es una institución del Señor, está lejos de serlo. Afirmar que el matrimonio era una institución proveniente de Dios implicaba que éste había sido parte del plan original para la humanidad y por tanto no una consecuencia directa del pecado original y de la caída de Adán y Eva. Efectivamente, esta era la visión defendida por una amplia mayoría de autores cristianos entre los que se encontraban San Jerónimo y Juan Crisóstomo sin ir más lejos. Sin embargo, para San Agustín la cuestión parecía estar clara. ¿Qué otra razón podía haber para la presencia de Jesús en una boda si el matrimonio no era parte del plan divino? Esta afirmación suponía también implícitamente que la unión carnal estaba dentro del plan original de Dios, ya que el matrimonio y el sexo estaban vistos como un conjunto estrechamente relacionado en el siglo V. Por lo tanto, Agustín se sirvió de esta nueva lectura del pasaje de las bodas de Cana para profundizar en sus interpretaciones sobre el sexo en el paraíso. Si tres décadas antes, en esos tratados morales que hemos mencionado anteriormente, había considerado en una de esas obras que era posible que el sexo hubiera ocurrido antes de la caída de Adán y Eva, ahora lo implicaba con una mayor seguridad a la luz de la lectura del Evangelio de Juan y en particular a la luz de la lectura del pasaje de las bodas de Cana. Este no es el único matiz respecto a su pensamiento anterior que encontramos en sus homilías. En esta obra introduce una comparación entre el celibato y el matrimonio que no aparece en ninguno de sus tratados morales de comienzos de siglo, señalando que las personas vírgenes estaban de hecho casadas con Dios. Muchos de vosotros es posible que estéis pensando que comparar el celibato con el matrimonio no era nada nuevo. En efecto, este tipo de comparación no es una invención de San Agustín y aparece en muchos textos de los padres de la Iglesia. Sin embargo, lo que es original es la forma en la que San Agustín lleva a cabo esta comparación a la luz del pasaje de las bodas de Cana, ya que tras atestiguar que tras la presencia de Jesús en la boda los matrimonios son en efecto parte del plan divino, San Agustín afirma lo siguiente. Tampoco las mujeres que juran virginidad a Dios, aunque tienen un mayor lugar de honor y santidad en la Iglesia, son sin matrimonio. Porque ellas también, junto con toda la Iglesia, han contraído un matrimonio. Un matrimonio en el que Cristo es el novio. La originalidad de esta analogía entre las personas célibes y su matrimonio con Dios reside en que en esta ocasión San Agustín no la utiliza para ensalzar a las personas vírgenes por estar más cerca de Dios en tanto que su esposo. Al contrario, San Agustín se aleja del uso habitual de esta metáfora y la utiliza para tratar una vez más de cerrar la brecha entre célibes y casados. Comparando a las vírgenes con personas casadas, está advirtiéndolas una vez más contra el orgullo y el sentimiento de superioridad que se extendía entre las personas que abrazaban distintas formas de asceticismo en el siglo V. De esta forma, San Agustín reconoce que efectivamente las personas célibes tienen un puesto de honor diferenciado en la jerarquía de la Iglesia, pero que no deben olvidar en ningún momento que no dejan ellas mismas de estar casadas. Por lo tanto, es posible afirmar que la lectura del pasaje de las bodas de Cana permitió a San Agustín no sólo matizar, sino también desarrollar en mayor profundidad aspectos de su doctrina sobre el matrimonio. Por ello, es momento de que pasemos en este momento a centrar nuestra atención sobre el otro de los padres de la Iglesia que vamos a tratar, Juan Crisóstomo, y preguntarnos si sus respuestas a dicho pasaje se asemejan en alguna forma a las de San Agustín. Las obras de Juan Crisóstomo son algo anteriores a las de San Agustín. Escribió su tratado sobre la virginidad en los años 80 del siglo IV y sus homilías al Evangelio de San Juan durante su tiempo como sacerdote en Antioquía antes de asumir el patriarcado de Constantinopla en el año 398. En este caso, frente a la posición más moderada de San Agustín, veremos cómo el profundo asceticismo de Juan Crisóstomo y su tendencia a una visión menos positiva del matrimonio determinó por completo su lectura del pasaje de las bodas de Cana. A pesar de haber dedicado una obra completa y parte de otras a la cuestión matrimonial, si analizamos sus homilías dedicadas a dicho pasaje no encontramos absolutamente ninguna ambición. Al contrario, hay un absoluto vacío respecto a la presencia de Jesús en la boda. Sin embargo, esto no debe desanimarnos, ya que en este caso la ausencia de referencias es igual o más significativa que su presencia. ¿Por qué un autor implicado en el debate sobre el matrimonio habría dejado pasar la oportunidad de hacer referencia a él mismo ante una mención explícita de la presencia de Jesús en una boda? La respuesta a dicha pregunta se encuentra en su tratado moral sobre la virginidad. En él nos encontramos con un planteamiento diametralmente opuesto al de San Agustín, ya que lejos de tratar de argumentar la bondad del matrimonio, Crisóstomo trata de exhortar a sus lectores a la vida célibre. Aunque es posible que la posición adoptada por San Agustín fuera en efecto fruto de su visión negativa del ser humano, aceptando que la gran mayoría caerían en pecado si no existiera un remedio contra la lujuria como lo es el matrimonio, este acabó planteando una de las posiciones más moderadas respecto al matrimonio. Frente a esta perspectiva agustiniana, Crisóstomo adoptó una postura mucho más estética, que entrañaba una defensa férrea de la virginidad. En esta obra, Juan Crisóstomo describe el matrimonio como una consecuencia directa del pecado original y un perenne recordatorio del mismo. Su postura es diametralmente opuesta a la agustiniana, tal y como decíamos, y considera que el matrimonio y el sexo no solo no existían en el paraíso, sino que además son una concesión dada por Dios precisamente debido a los errores cometidos por los seres humanos. En consecuencia, para Juan Crisóstomo, el verdadero estado original, natural y deseable es la virginidad. Sin embargo, no llegará a afirmar en su tratado titulado sobre la virginidad que el matrimonio sea negativo, en sí mismo o rechazable, ya que cuál sería el mérito de elegir el celibato si se estuviera eligiendo entre un mal y un bien. Como resultado, Juan Crisóstomo opta sencillamente por hacer una comparación constante entre celibato y matrimonio en la que la elección de la virginidad siempre es la opción correcta o deseable. A la vista de su pensamiento y posición dentro del debate sobre el matrimonio, no es por tanto de extrañar que cuando realizó su comentario al Evangelio de San Juan, Crisóstomo optase deliberadamente por omitir la posible trascendencia de la presencia de Jesús en las bodas de Cana para el debate sobre el matrimonio. En sus homilías, cuando comenta este pasaje, se centra únicamente en el milagro realizado por Jesús, en la presencia de María en la boda y en la trascendencia de este primer milagro para el cristianismo, sin hacer ninguna mención a la cuestión matrimonial. Debido a que Juan Crisóstomo no considera que el matrimonio sea deseable ni de origen divino, opta por obviar por completo dicha cuestión en sus homilías, una deliberada omisión que es para nuestro estudio de tanto interés como el detallado análisis realizado por San Agustín. A modo de conclusión, me gustaría reflexionar brevemente sobre todo lo que se ha presentado a lo largo de esta breve intervención. Hemos tenido ocasión de comprobar cómo diversos autores cristianos participaron en el debate respecto a la bondad o no del matrimonio, alcanzando conclusiones diversas e incluso opuestas, partiendo de un conjunto limitado y común de fuentes, de las que se sirvieron para apoyar sus argumentos o para refutarlas los de otros autores. Para autores como San Jerónimo o como Juan Crisóstomo, el matrimonio estaba lejos de ser la opción deseable y su imagen de un mundo cristiano estaba determinada por el deseo de una sociedad compuesta por una amplia mayoría de personas célibes. Por el contrario, San Agustín se posicionó como uno de los pensadores más moderados respecto a la cuestión matrimonial, aceptando el matrimonio como un remedio a la inevitabilidad de las uniones entre personas y defendiendo por tanto su bondad y el hecho de que se encontraba dentro del plan divino original. El siglo V presenta un momento de particular interés, precisamente porque la visión agustiniana, aquella que terminaría imponiéndose a lo largo de la Edad Media, estaba lejos de ser la opinión generalizada entre los autores cristianos. En el seno de la Iglesia, los diversos autores estaban decidiendo qué prácticas eran o no ortodoxas y cómo imaginaba la sociedad cristiana de su presente y de su futuro. En el siglo XII, Pedro Lombardo incluyó el matrimonio entre los siete sacramentos y en 1215, en el IV Concilio de Letrán, se reconoció al matrimonio como uno de los caminos para alcanzar la salvación eterna, dando continuidad a la opinión defendida durante los primeros siglos del cristianismo por autores como San Agustín. De esta forma, frente a un siglo V lleno de incertidumbres y con una amplia gama de posibilidades, a lo largo de la Edad Media acabó imponiéndose la visión canónica del matrimonio que conocemos todos hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo mi email y me encantará responder a todas vuestras preguntas, dudas, comentarios o sugerencias.